Bienvenidos a todos, vamos a ir hoy a dos Contentos, emocionados, están por acá nuevamente ¡Qué rico! ¡Una vez más! Yone y su grupo Dulce Veneno Perú Vamos a gozarlo Y la mano se arriba ¡Hey! ¡Hey! Los brazos se arriba ¡Hey! ¡Hey! Y la mano se arriba ¡Hey! 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 Ahora, vamos a disfrutarlo Cómo me duele el corazón por culpa de tu traición La mujer que tanto amaba me dejó por otra vida Cómo me duele el corazón por culpa de tu traición La mujer que tanto amaba me dejó por otra vida ¡Cómo que se ve! Traicionera Traicionera Mentirosa Mala hierba Traicionera Traicionera Ojalá no vuelvas más Traicionera Traicionera Mentirosa Mala hierba Traicionera Traicionera, ojalá no vuelvas a llamar Traición por traición, se paga con dolor Ahora muy caro es que paga Así de aquí Ojo por ojo, ya te sabes Y arriba mi gente Y las palmas arriba Hey, hey Las palmas arriba Eso, las palmas arriba Hey, hey Y eso, dale ¿Dónde está la gente que está bailando, gozando? ¿Dónde está la gente más tarde de saltando? ¡Sentanos, sentando! Hey, hey Los gozas se rían Hey, hey ¡Sentanos, sentando! Hey, hey ¡Muévase! ¡Dume la cadera, mueva, mueva! ¡Mueve la cintura! Así Báilalo Cómo me duele el corazón Por culpa de tu traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otra amor ¡Traicionera, traicionera, 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 mentirosa, a la hierba, traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas a ser ¡Traicionera, traicionera, 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 ojalá no vuelvas a ser ¡Traicionera, traicionera, 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 ojalá no vuelvas a ser ¡Gracias! ¡Gracias! Para la gente hermosa de La Paz ¡Gracias! 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 Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarte fin Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarte fin Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré ¿Dónde está la cervecita, Gatazo? ¿Tenemos cerveza con el gas, sí o no? ¿Dónde está la cervecita, ven? ¿Dónde está la cerveza? Toma, que toma, toma tu cerveza Toma, que toma, toma tu cerveza Toma, que toma, toma tu cerveza Eso, ay Baila, baila, baila mamita Respirando todo ¿Dónde está la gente de la cervecera? Arriba, si no se arriba La chela hacia arriba La chela hacia arriba La chela Toma, toma, salud